Con la participación de gestoras sociales de varios municipios del Valle del Cauca se llevó a cabo una reunión en la Ciudad Señora, donde se compartieron experiencias y lo realizado en el año 2017. En uno de los auditorios del Hotel Guadalajara se cumplió la reunión programada por la Gobernación del Valle, donde estuvieron presentes las y los gestores sociales de varios municipios del departamento. Socializar todos los programas que desde la gestión social del Valle del Cauca se vienen adelantando estos dos años anteriores. Queremos traerles hoy y socializarles el cronograma de todas las actividades que vamos a tener este año e intercambiar experiencias exitosas con cada una de las gestoras de sus municipios de lo que han hecho. La función que desempeñan las gestoras sociales no cuenta con los recursos propios. Recordarles que las gestoras sociales y gestores sociales no somos ordenadores de gasto. Por supuesto, es el momento y se hace en ese sentido que ayuda a la empresa privada, la sociedad civil, la ciudadanía a todos los programas que nosotros hacemos y eso impacta a más población porque, como les dije antes, no somos ordenadores de gasto. Entonces, se involucra la sociedad civil y la ciudadanía para impactar estos programas sociales que adelantamos en cada uno de los municipios. La parte social es el tema central y el motivo por el que fueron creados los espacios para las gestoras sociales de los municipios. En el municipio de Ansermanoeo, el Valle del Cauca, venimos trabajando mucho en lo social, reforzando las actividades culturales, recreativas, deportivas. En nuestro municipio somos muchas las personas y las instituciones que nos hemos articulado para desarrollar diferentes actividades en torno al bienestar de nuestra comunidad. Las actividades que realizaron las y los gestores sociales al año anterior le permitió al departamento ganar espacios a nivel nacional. Estamos muy empoderadas cada uno de los gestores y gestores sociales de nuestro Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque cada que nosotros hacemos una actividad, impactamos a una población, lo hacemos gestionando, como es un hombre. Y eso, pues, es muy interesante. Y cuando los empresarios, cuando la sociedad civil se dan cuenta que realmente se impacta la población y se hacen las cosas bien, se motivan y nos ayudan más. En los municipios del Valle del Cauca, cada administración cuenta con un gesto social, el cual vela por las actividades y labores que beneficien a la población menos favorecida. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.